Del 1 al 9 de diciembre se llevan a cabo una serie de actividades para festejarla. Iniciaron el sábado anterior a partir de las 6 de la tarde con una misa de acción de gracias en la Catedral. Ayer a partir de las 7 de la noche se llevó a cabo el desfile de máquinas saliendo de la estación y llegando al mismo lugar. Mientras que para el miércoles se disputará una cuadrangular de fútbol entre instituciones a partir de las 7 de la noche. El jueves el Rosario a Santa Bárbara a partir de las 7 de la noche también. Y las actividades concluyen con la tradicional olla de carne el próximo domingo. ¡Gracias!